¡Suscríbete al canal! Que viva la vida, que siga la fiesta, con las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más gente lindo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más gente lindo Bandolera, bandolera, hoy rompemos la carretera, ella camina y tiembla la acera, el que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera, los tacones con la pulsera, increíble la cabellera, la matadora meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues, tu ropita me pega, se libera y ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévase, aprovecha la vida, que la vida una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta, con las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más gente lindo Un paso adelante, un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más Siente el ritmo Todo el vuelo, se secó el pelo, vacilando con mi modelo, me corillo y atrajo el hielo Ella baila y retumba el suelo, coge el vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me desvuelo Tú me toque yo, yo me rebelo, me dame un besito de caramelo Y yo dejo que tú te pegues, tu ropita me pega, se libera y ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévase, aprovecha la vida, que la vida una sola es Eh, eh, vamos, muévase, buena vibra, energía, que la vida una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita si es como va, vamos allá, ponle más Siente el ritmo Puerto Rico W Predicador Looney Tunes La Gerencia del Movimiento Urbano Muy Simple El Rating